Amigos, vamos a enseñaros la parte externa de la edición coleccionista de la historia interminable en Blu-ray Una edición que muchos estábamos esperando tras las desastrosas ediciones que habíamos visto por parte de Ida Fins Por fin nos llega de la mano de 39 escalones esta edición en Blu-ray con un disco de extras Primero vamos a abrirla Es una edición que pese a que tenía cosas bastante interesantes También tiene cosas que no termina de convencer en cuanto a la presentación de la película Un poco duro Un poquito duro, joder Uno de los principales problemas es que está muy pegado esto a esta caja aquí Y la hace un poco difícil de sacar a veces Pero bueno, vamos a abrir la edición Este papel venía en la parte de atrás de aquí, venía aquí pegado Bueno, superpuesto en el celo Y es el que contiene las características técnicas de la edición Tenemos la signosis, el contenido en Blu-ray Y el segundo DVD de extras Un papel que se podría haber puesto perfectamente en esta base Imprimido en la caja Y no en esta hoja suelta que se me puede perder en cualquier momento Pero creo que no va a ser porque siempre la tengo guardada aquí Luego aquí dentro tenemos el libreto Con ilustraciones La guía Fotos Aquí tenemos cartel original De la historia interminable La portada del VHS Esto es increíble Esto es muy bueno Y este prólogo de Jesús Palacios Una pena también que me ha pegado A la caja Aunque creo que se puede quitar Pero no voy a arriesgar Y lo voy a dejar aquí pegado Para que no se vayan Y bueno, aquí está el resto Tenemos el primer disco La película con la versión extendida Aquí tenéis la figurita La foto Muy bien adornado Y el DVD de extras Que contiene un making of de 55 minutos El trailer Y el videoclip Mítico Mítica canción de The Never History La historia interminable Pues bueno Esta es la apariencia externa de la edición 39 escalones Se ha esforzado realmente En darnos Una edición en condiciones Pero hay fallos que se pueden ver Se podían haber Se podían haber corregido De cierta manera Pero bueno No nos podemos quejar Porque por fin tenemos en España Una edición a la altura de la película De historia interminable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!